Gracias, gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo. Es martes 7 de enero de 2014. Ha venido una gran estrella de la televisión hispana. Ella está en Univision, en Despierta América, y se ha hecho famosa por su belleza, su inteligencia, y por sus sabios consejos de nutricionista. Claudia Molina, un aplauso para ella. Ay, gracias. Yo estoy encantada de estar aquí contigo. Empezar el año con pie derecho. Feliz año, feliz año. Feliz año, claro que sí. ¿Cómo lo has recibido? Lo he recibido tranquilo. Mira que yo soy de las que cuando hay fechas especiales, este tiempo de Navidad que todo el mundo... Es como que fuera obligación comer. No, yo tengo más tiempo libre porque estamos en vacaciones. Entonces quiere decir que tengo más tiempo para mí. Hago más ejercicio, me gusta cuidarme más, tengo más tiempo de preparar mis comidas saludables. Antes todo lo contrario, pero de vez en cuando me doy mi gustico también. No, no, no. No soy cuerpo glorioso. Por ejemplo, la noche del 31 de diciembre, ¿con qué personas estabas? ¿Con qué personas compartiste? ¿Y qué comieron? Pero si no es muy íntimo preguntar. No, tú pregunta nomás. Gracias. Estuve con mi mamá y con unos amigos. Ahora, ¿qué comí? Yo una proteína, pavo. ¿Pavo? Sí, 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 sí. Entonces, un carbohidrato, como es de noche, un carbohidrato no más. Puede haber papa, arroz, de todo. Pero yo cojo uno no más. ¿Cuál fue? Arroz. Arroz. Arroz y un poquitito de papita ahí como porque media porción de uno y media porción del otro. Ahora, si te encanta la papa, entonces solo una de papa, ¿me entiendes? Hay que saber, hay que... El trueque, el equilibrio. El trueque, el equilibrio. ¿Y quién había horneado el pavo? Porque a mí me encanta comer pavo, pero hay que ir a conseguirlo a algún lugar. Mira, yo para el pavo, yo soy de hacer otro tipo de pavo, pero el que es así completo y ese, me gusta que me inviten. Entonces, fuimos a la casa de los amigos, ellos nos invitaron. Ensalada, ensalada, mucha ensalada. Entonces, la mitad del plato es ensalada, el resto el pavo y un poquitico de papa y un poquitico de arroz. Bueno, ese es el año nuevo perfecto. Ir a la casa de unos amigos, que los amigos te hagan el pavo, uno come, uno toma y luego feliz año y adiós. Y ni laves los platos ni nada. Eso solo ocurre en Univisión. Solo en Univisión uno tiene amigos tan estupendos. Bueno, cuéntanos algo de tu madre, porque la he saludado, está esta noche con nosotros, Dios la bendiga. Y es bueno que el público sepa que tú viniste a Miami hace, ¿cuántos años? Hace 14 años. En el 2000, sí. En el 2000, se dice fácil, pero eso hace 14 años. Y tú viniste siguiendo a tu madre, ¿verdad? Sí, yo vine porque mi madre vino aquí a Estados Unidos por una situación familiar. Había fallecido tu padre. Mi padre, entonces mi madre quedó muy mal, obvio. Mi papá fue el hombre de ella de toda la vida. Entonces, cuando quedó así, tan deprimida y tuvimos muchos contratiempos porque teníamos una familia perfecta y de un momento a otro un desbalance total porque el hombre en Colombia es el hombre. Sí. Y mi mamá trabajaba y todo, pero el hombre es el que lleva las riendas de la casa. Entonces, quedamos tambaleando. Mi madre, entonces le dijimos a mi mamá que se viniera para acá con una tía para disiparse, como para que ella tuviera otros aires, ¿no? Claro, cambiar el aire, cambiar el paisaje, olvidar la pena. Y entonces ella vino y yo me quedé encargada en Medellín de terminar mis cosas, pues seguir en la universidad, las cosas de los negocios. O sea, me tocó sacar la fuerza porque yo era la niña mimada. Entonces, sacar la fuerza de dónde, no sé de dónde. Y ya al tiempo vine a encontrarme con ella y dije, a ver si me gusta Miami, porque también no me puedo tirar la vida porque mi mamá está allá. Entonces, vine, pero donde estaba ella estaba mi felicidad. Entonces, aquí me quedé, ya que estoy. Y mira dónde he llegado sin proponérmelo. Un aplauso para Claudia Molina. Gracias. Es una historia preciosa porque es una historia en la que gobierna el amor. Primero, ustedes mandan a tu madre aquí para que esté mejor. Luego tú la extrañas, vienes a acompañarla. Sí. Y luego tú resultas haciendo una carrera exitosísima en Univision. ¿Cómo llegaste a Univision, Claudia? Bueno, mira, igual. Lo primero, siempre he sido muy aficionada al ejercicio. Y ahora es una carrera profesional. Pero anteriormente era... Siempre fuiste muy deportista. Siempre. Pero es que antes me decían... Por eso es que yo no llegué a Univision. Para llegar a Univision tienes que ser deportista. Bueno, ahí me tienen a mí y al que no es tan deportista, yo le doy sus instrucciones. No, los que somos gorditos, obesos, estamos en mega. No, no, no. Es el canal de los gorditos. No, 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 no. Tú no eres obeso. Mira que yo pensaba que era más gordito. La televisión engorda, para que sepan. ¿La televisión engorda? La televisión sí engorda y mucho. Porque no, no estás bien. Aunque ahorita podemos hablar de eso. Pero te voy a contar algo. Yo llego aquí a Miami. Y entonces lo primero que dije es, tengo que ir a un gimnasio. Porque era tu rutina, tu estilo de vida. Era mi rutina. No, y es que es una cosa que ya cuando tú tienes el ejercicio en tus venas, no es de querer, es de una necesidad. Es una cosa... Y más como llegas y no tienes trabajo, no tienes nada, entonces, ¿en qué ocupas tu tiempo? Entonces, me inscribí en un gimnasio, un gimnasio así chiquitito. Un gimnasio austero, pequeño, porque no tenías un presupuesto muy holgado. Y porque era el que me quedaba cerquita para ir caminando, porque no tenía carro. O sea, habría que solucionar. Y en ese gimnasio conocí a un productor de República Deportiva, que fue donde yo inicié en Univision. Es decir, que por ir al gimnasio, pero en primer lugar por venir a cuidar a tu madre, y luego por ir al gimnasio conociste al productor de Univision que te... que me dijo que estaban en República Deportiva, el papel es de senadora. Me dijo, están necesitando una senadora. Una senadora. Sí, entonces, pero el ideal era que fuera mexicana y que fuera rubia. Y yo vine con el pelo más castaño. Mi pelo es castaño y yo vine muy castaña. Yo dije, bueno, lo del pelo no es problema. Pero lo de mexicana sí está un poquito más grave, ¿no? Sí, sí. Pero cuando fui a verme con el productor, me dijo, pruébate los uniformes y si te quedan, te quedas. Y me quedaron. Y te quedaron. Y me quedaron. Es más, no me hicieron casting nada. O sea, donde yo no hubiera sabido hablar, no hubiera sabido nada. Era tu destino, era tu destino, ¿verdad? Triunfar en la televisión de Miami. Tu madre estará tan orgullosa de ti. Y ahora ya no estás solamente en República Deportiva. Estás en el noticiero Despierta América. Después estuve con don Francisco cinco años, en Sábado Gigante con él. Sí, sí. Y después, estando en Sábado Gigante... ¿Tienes un buen recuerdo de Mario, de don Francisco? Mira, fueron años de mucho aprendizaje. Trabajar en un programa como Sábado Gigante requiere, sobre todo para mí, ¿sabes cuál fue el reto mayor? Trabajar ahí la voz. Porque don Francisco tiene un tono de voz altísimo. Javier Romero, todavía más. También, también, sí. La música y el público. Y yo hablando así. Que uno llega de Medellín muy así. Con el asentico paisa. Paisita, el cantado. Y fuera de eso, muy bajita la voz. Muy bajita. Porque en Sábado Gigante todo el mundo está gritando, los chacales, la trompeta. Es una locura. Imagínate sobrepasar eso. Y que don Francisco te mande, te tire la pelota y tú... Es imposible. Tendrías que haber conocido a Charitín. Tendrías que haberte puesto a Charitín como instructora. Pero estudié. Estudié con un señor Aldemar, con piano. Él me ayudó mucho a impostar la voz. Eso me sirvió. Y después pasé a Despierta América. Despierta América, donde estás todavía. Donde, claro. Donde de todos mis consejos. De nutrición, de ejercicio, la nutrición enfocada hacia la belleza, hacia el cuidado del cuerpo. Pero ¿sabes también qué? La energía. Porque tú no haces ejercicio solamente para verte bonito y para que no tengas gorditos. No. Yo lo que quiero... ¿Sabes cuál es mi meta? Llegar a viejita caminando derecha y que los hombros atrás, esa, y tener energía para hacer ejercicio diario. Eso es lo que yo quiero en mi vida y lo que yo les proyecto también. Ay, qué magnífica energía la que tienes tú. Qué magnífica energía. Así me levanto y así me acuesto, Jaime. Imagínate. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tenemos que ir a la publicidad, pero luego nos vas a dar algunos consejos sobre cómo los que ya hemos llegado a viejitos y estamos caminando así gorditos y encorvados, cómo nos ponemos derechos de nuevo. Claro que sí. Eso es fácil. Todo está en la mente, en la determinación y en que en realidad lo quieras. No es cuestión de pensar en que esto es un momentáneo. Sí. No, tiene que ser cambiar, hacer un switch, cambiar el chip y una vida saludable hacia el futuro. No son momentáneos, son cambios duraderos y largos. ¿Tú sigues yendo al gimnasio? Por Dios, hasta dos veces al día cuando tenga tiempo. Bueno, es Claudia Molina. Y todo lo bello que ustedes ven aquí esta noche cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo. Tu belleza, tu energía, no es una cosa casual, no. Hay que ir dos veces al día al gimnasio. No, no, necesariamente no. Lo mío es porque yo soy muy inconforme y el inconformismo bien llevado es muy positivo. El mío es porque si yo me creo perfecta, estoy divina. Entonces, ¿para qué vivo? Ya llegué al límite, ya llegué a la cima, ¿ya para qué vivo? No, siempre tengo una cosita que quiero mejorar y ahí es donde voy, esa es mi motivación diaria. Y así es que tiene que actuar la gente. La constante inconforme. La constante inconformidad y las metas a corto plazo. Si yo hubiera pasado en un gimnasio el tiempo que he pasado en bares, habría llegado a una visión como tú. Regresamos después de la pausa con Claudia Molina. Ya volvemos. Feliz, feliz año 2014. Estamos inaugurando una nueva temporada aquí en Mega y no podríamos estar mejor acompañados. Ha venido desde Univisión, donde ella triunfa. Claudia Molina, gracias por estar aquí, Claudia. Feliz año nuevamente. Y quiero aprovechar también para enviarle mis condolencias a todo el pueblo venezolano porque fue una pérdida muy grande. Ciertamente. Sí, muy triste lo que pasó. ¿Habías visto alguna de las novelas de Mónica Speer? No había visto. Sí la había visto porque yo soy muy asidua de reinados y eso me gusta. Pero las novelas propiamente no porque no soy novelera, pero sí la conocía. Pero independiente de que sea actriz, son las condiciones, es un ser humano, ¿no? Las condiciones como murieron fueron muy difíciles y muy triste que esté pasando eso en el pueblo venezolano. Gracias por esas palabras tan bonitas y tan sentidas. Claudia, hay muchas personas que no estamos en nuestra mejor condición física. Mírame a mí. Estamos un poco subidas de peso, que queremos rebajar algunas libras, algunos kilos, pero que no tenemos tiempo de ir al gimnasio, contratar a un instructor personal. ¿Qué consejo nos darías tú? ¿Cómo ponernos en buena forma con un presupuesto austero? Es muy fácil. Mira, afortunadamente el mundo del fitness ha cambiado y ya no necesitas todas esas máquinas. Es bueno hacerlas, no digo que no. Pero tú puedes hacer ejercicio en tu casa. No necesitas sino motivación. Las ganas, una toallita, agua y listo. No necesitas nada más. Con el peso de tu cuerpo puedes hacer muchísimos ejercicios. Puedes hacer ejercicios de intervalos que son de alta intensidad, con baja intensidad, que te queman muchas más calorías en poco tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que dedicar a eso, hacer ejercicios en casa? Bueno, eso es un, hay que hacer un plancito. No, hay que dedicarse siquiera a los 45. Porque los primeros 15, 20 minutos que el cuerpo está calentando, está recurriendo a la glucosa como energía. No está utilizando la grasa como energía. Entonces, el proceso de calentamiento es bueno porque preparas el cuerpo para lo que vas a hacer. Pero no que más grasa. Entonces, por eso, mientras más te mantengas en alta intensidad, en mediana y alta, mediana y alta, es mucho mejor. Así que entre 45 minutos y la horita, todavía mejor. Más tirando a una horita, ¿verdad? Más tirando a la horita. Pero luego, esos ejercicios que uno hace en casa, quizá a solas, uno no se los va a inventar. Hay que seguir una rutina. ¿Cómo los aprendes? Claro. Bueno, esperen porque pronto va a salir mi video. Pero... Pero, por ejemplo, tú, los ejercicios que haces en casa, ¿sigues un video? No, porque yo ya tengo un nivel que ya yo enseño. O sea, yo lo sé. ¿Y el video lo tienes en la cabeza? Sí, yo el video lo tengo en la cabeza. Qué suerte, eso. Pero... Pero cuéntanos tu video. Tienes que ilustrar, no sé. Lo que pasa es que el mundo... Va a salir un video tuyo, ¿verdad? Sí, lo vamos a preparar para este año porque mucha gente me lo pide y les mando un beso a las redes sociales porque las redes sociales para mí han sido una bendición. Facebook, Claudia Molina Fitness y en Twitter, arroba Molina Claudia. Y ahí los espero con las preguntas. Yo respondo en la medida de lo posible, respondo la mayor cantidad de preguntas que me hagan. Sí. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta es empezar regulándose poquito, hacer ejercicio cardiovascular, caminar, correr, montar bicicleta, puedes saltar lazo, simplemente puedes hacer salticos en tu puesto y después haces unos push-ups y después haces unos abdominales. Te voy a hacer caso y lo voy a hacer dentro de mi casa, voy a caminar, montar bicicleta, dentro de mi casa. ¿Tienes escaleras en tu casa? Sí, y luego te voy a contar cómo terminé. Pobre Silvia. Pobre Silvia. Pero sí, si hay escaleras, tú sugieres subir y bajar. Subir y bajar y agarra, por ejemplo, un platón lleno de ropa sucia y sube con el platón y ayúdale a lavar a ella también. Claro. Todas esas actividades sirven. Moverse, moverse. Moverse. Mira, por ejemplo... Porque la gente dice en Facebook, Twitter. En Facebook y en Twitter no se baja de peso. No, ahí estamos. Mírenme a mí. Es tiempo muerto. Por ejemplo, tú, que yo sé que te levantas tarde, hay que hacer pequeños cambios en las personas. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te ha contado ese... El pajarito de Twitter. El pajarito de Twitter. La mala reputación que me presenta. Mira, yo sé que te levantas tarde. Por ejemplo, en tu caso, te funcionaría mucho empezar a hacer cambios levantándote más temprano y haciendo actividad física en la mañana. Esos son los cambios que le sirven al cuerpo porque él está acostumbrado y él está muy cómodo y lastimosamente el cuerpo es muy perezoso. Que en vez de ser activo, es muy perezoso. Entonces, aquí tenemos nosotros el control para mandarle el comando. El comando, el comando. Que te levantes más temprano. Póngase de pie. Póngase a saltar. Ándele. Usted no sea vago, Aragán. Póngase a saltar. Y eso. Y usted mismo se tiene que decir eso por la mañana. Vamos, que yo no puedo ser vago. Yo estoy joven. Tengo cuarenta... ¿Qué? Cuarenta... Cuarenta y casi nueve. Bueno, no ha llegado a los cincuenta. No digamos eso. Esta parte hay que dictar. Todavía no eres un cincuentón, pero puedes llegar a cincuentón. Vea, caminando derechito y con la panza un poquito más bajita porque tampoco estás tan gordo. La verdad, yo pensé que te iba a más. Meta la panza. ¿Sabes qué? Ese es otro muy buen consejo. La postura. Hombros atrás. Meter el estómago y sacarlo de atrás también. Se ve mucho mejor. Entonces, ese es el primer consejo que me has dado, que es dormir bien, dormir erguido, metiendo la panza. Dormir y vivir, mejor dicho. Eso se te vuelve un hábito. Pero, ¿tú a qué hora te levantas, Claudia? Yo normalmente, cuando voy a Despierta América, me levanto tipo cinco de la mañana. Pero cuando no voy a Despierta América, a las siete, siete y media de la mañana. A mí me gusta mucho hacer ejercicio temprano. Soy muy de día, sí. También me gusta de vez en cuando salir y rumbear y vivir, claro. Pero, pero soy más de día. Sí, sí. Bueno, hay que levantarse temprano y esa es la hora propicia para hacer los ejercicios, ¿verdad? Temprano por la mañana. Mira, si tú quieres bajar de peso, yo sí recomiendo mucho hacer los ejercicios temprano porque tú estás, primero porque aceleras el metabolismo desde temprano. Entonces, empiezas a quemar calorías desde muy rápido, ¿no? Pero, si quieres ganar masa muscular y quieres así el Arnold Schwarzenegger, en la tarde. Porque tus reservas de glucógeno en el hígado están llenitas. Entonces, cuando vas al gimnasio a hacer tus pesas, levantas mucho más peso y tienes más fuerza que en la mañana. Claudia, eres realmente un huracán. ¡Qué energía! ¡Qué energía! Nos has convencido de todo. Esperamos que salga tu video. Búsquenla en Facebook, en Twitter. Gracias por venir. Yo encantada de la vida, te deseo un feliz año, espero que esta sea la primera vez de muchas veces que nos veamos. Espero que sí. Claro que sí. Y a todos les deseo un año muy saludable, quiéranse mucho porque todo se basa en el amor propio, en el cuidado del cuerpo, porque nos queremos ver bien siempre y estar bien para nuestros hijos. Claudia Molina, un aplauso para ella. Gracias. Ya volvemos.